mañana vamos a ver si te vas, la chica es... ... Vuelve a la hija que soy su agarrón Pedirte por ella serás para mí Ella es la mujer más bonita de él Están todos los tiempos hoy en lo cualquiera No hay ensarte en la vida que se espera fuera No hay ensarte en la vida que se espera fuera Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!